La Noir Noir Maccabi B. Panamá presenta el Gran Festival de Baile Skinneret, una fusión de culturas. El jueves 23 de septiembre en el Teatro Anayansi de Atlapa a las 7 y 30 de la noche. Gran Festival de Baile Skinneret, presentado por Maccabi, a beneficio de la niñez panameña. Boletos de venta en City Place.